Viernes 12 de enero, 21 horas. El Complejo Turístico Las Cañas recibe a Danza Uruguay y a Catherine Bernes. Tengo un amigo campero que en tiempos de mozo fue un gran domador. Viernes 12 de enero, 21 horas. Zona de los Quinchos. Va cuando tú quieras volver, yo quiero amanecer, bailando juntos hasta el fin. Apoya Uruguay a toda costa. El Tendencia de Río Negro. Tendencia de Río Negro.